El 11 y el 12 de enero será la ceremonia de apertura de la capitalidad verde europea. Será en este mismo espacio, en el Palau de la Música. Es un emblema musical incardinado en el cauce del río y que tendrá un proyecto también propio de sostenibilidad que les avanzaremos en los próximos meses. Ese día, el 11 y el 12, contaremos con la visita de alcaldes y alcaldesas de las otras 15 capitales verdes europeas, representantes europeos y también compañeros ediles de los municipios del área metropolitana de Valencia. Vamos a generar un debate y un encuentro a nivel internacional y queremos que sea el pistoletazo de salida básicamente para el gran reto que nos planteamos como capital verde europea, que es elaborar una carta verde de Valencia 2024 en forma de manifiesto. Ese manifiesto queremos entregarlo a Europa y al mundo y queremos que se establezcan líneas lejos, como decía anteriormente, las radicalidades y siempre compartido con la ciencia y con la academia. queremos trazar una hoja de ruta para, de alguna manera, trasladar cómo las grandes ciudades europeas podemos hacer frente a las transformaciones que estamos viviendo en la cuestión climática. Gracias. 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 Gracias.